¡Siempre arrasadora! ¡Siempre conquistando con su talento, arte y simpatía! ¡Sí! ¡Gran aniversario de la guiadora juvenil! ¡Siempre humilde, sencilla! ¡Arrasadora de Chihuire! Y a la vez celebrando los 50 años de tu amigo de siempre, ¡Timoteo y mucha roja! Domingo 4 de noviembre, en el local Pista Central, Entrada Villa El Salvador, Ruta C, Costado Local El Bosque, presenta 4 esquinas de guiadoras de 4 provincias, Maldita Pólvora de Morcoya Sucre, Dayana de Huancazanco, Guaitita de Pampaguas y Lucanas, Y arrasadora de Víctor Fajardo, Full competencia de pastores de 2 provincias, Purito Zapatilla, Josef Evanan de Huancazancos, Versus Rayo de Pampaguas y Lucanas, Gran competencia de suecos de las campeonas, Chunca Chaquicha, Versus Princesita de Santa Ana, Sensacional Guajtanacuy, La revancha del año, Kiriwara de Andamérica, Versus Satanás de Puma, Espectacular Jarana, Con Naranjita de Sucre, Miguel Sala, Dulce Corazón de Chipao, El sabor tropical, Con el estilo G, Con la banda genética, Victoria Benítez, Richard Kuro, Y muchos más, Invitados los honorables padrinos, Instituciones, Amigos, Y público en general, Domingo 4 de noviembre, Todos a local, Pista Central, Al gran aniversario, De arrasadora, De Chihui, De banche, Enenergie, ¡Hasta la próxima webpage! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.